Aumentó la maldad Aumentó la maldad El señor lo anunció Corrupción atacó A toda edad El amor se enfrío La pareja quebró Ya no existe temor Hacia Dios En esta sociedad Mi señor ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ante tanta maldad ¿Hacia dónde huir? ¿Hacia dónde escapar? Como el ave señor Hacia el monte iré Porque el monte eres tú Mi refugio está en ti Si aquí, si aquí Tú estás mi señor Si te siento en verdad Si yo siento tu paz Si yo siento que estás aquí Si yo siento que estás aquí En la hora crucial En la hora crucial Que nos toca vivir Que nos toca vivir ¿Qué hará el justo aquí? ¿Qué hará el justo aquí? ¿Cómo se sostendrá? ¿Cómo se sostendrá? ¿Cómo se sostendrá? Los cimientos, señor Los cimientos, señor Atacados hoy son Jesucristo Jesucristo tu nombre Nos sostiene Tu nombre nos da fuerza Y valor Se oye en todo lugar Los clamores decir Una restauración De tu iglesia De tu iglesia en poder Si ven pronto, señor A tu iglesia a buscar Se creciente el dolor La dolencia, el pecar Como el ave señor Hacia el monte iré Porque el monte eres tú Mi refugio está en ti Si yo siento que estás aquí Si yo siento que estás aquí Si yo siento que estás aquí Mi refugio está en ti Si yo siento que estás aquí 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 Si yo siento que estás aquí